Fueron tan lentos los días Tan difícil la construcción Tantas las horas de vida De quedar sin respiración Fue tan veloz la caída Tan frenética la explosión Lago de alcohol esta casa Lenguas de fuego en cada habitación Pólvora en cada palabra Cada disparo alimentó el temblor De esta torre de cera y barro De este palacio de hielo al sol De esta cabaña de paja y esparto Que de un soplo se nos cayó De esta torre de cera y barro De este palacio de hielo al sol De esta cabaña de paja y esparto Que de un soplo se nos cayó Sobre estas ruinas que hoy lloraban Se escucha la procesión De almas sin raza ni idioma Trabajan de sol a sol Alzan de nuevo esta casa Levantan los muros de esta habitación Nuevas paredes nos guardan Gritan de miedo con cada temblor No debería ser tan fácil Que este soplido salvaje Tire abajo los cimientos Y nos parta en dos No debería ser tan frágil La seguridad estúpida Ciega, sorda y racional Que construyo Esta torre de cera y barro Este palacio de hielo al sol Esta cabaña de paja y esparto Que de un soplo se nos cayó Esta torre de cera y barro Este palacio de hielo al sol Esta cabaña de paja y esparto Que de un soplo se nos cayó Esta torre de cera y barro Esta torre de cera y esparto En la velocidad de cera y barro